¿Recuerdan la historia del funcionario del distrito que fue agredido por tomar fotos a un conductor infractor? Pues mucha atención porque hoy dio la cara el hombre que protagonizó esa agresión. Tatiana Gordillo se encuentra con las dos personas. Tatiana, ¿qué tienen para decir? Daniela y televidentes, primero que todo, como se lo dice, quiero que recordemos un poco cómo sucedieron esos hechos. Eso sucedió en el norte de Bogotá, donde un funcionario público, un servidor público, que es una persona de estatura baja, resultó siendo agredido y en medio de un acto de discriminación por parte de un motociclista a quien le estaba pidiendo que no invadiera el espacio público. Escuchemos un poco cómo se dio esa agresión. Yo estaba acá encima de mi moto. Este enano está aquí tomando fotos. Enano... Como es que va a estar tomando fotos esta gente para hacer fotos con parendos. Pues hoy en un acto de conciencia, un poco, estamos con Oscar porque Oscar decidió a través de las pantallas de Noticias Caracol pues dar la cara y decir qué fue lo que pasó, Oscar. ¿Usted qué tiene para decir? Muy buenos días. Pues ante todo, pues quiero pedirle disculpas a Santiago. Bueno, Oscar, espere un momento porque acá está Santiago para que usted mismo le pida disculpas a él. Santiago, por favor, acompáñenos por acá. Santiago, acá está Oscar que le quiere decir algo. Santiago, pues realmente me siento muy apenado por lo que pasó. Realmente, pues no soy una persona mala. Realmente soy una persona que tiene carácter. Y pues realmente lo que pasó fue que ya estaba ya realmente con una ira, pues, más que todo por la entidad de tránsito, por la cuestión de los comparendos. Pero le quiero pedir perdón ante todo Colombia porque realmente quiero aclarar que yo no tengo nada en contra de la estatura suya ni la estatura de ningún ciudadano. Entonces, quiero que usted realmente de corazón también me perdone. Quiero darle de corazón, pues, mis disculpas y le quiero dar la mano. Bueno, Santiago, ¿tiene algo que decir? Claro, sí, señora. Buenos días. Ante todo, pues, las disculpas serán agradecidas. No solo ante mí, sino ante mis compañeros, como lo ve, también se puede disculpar. Tanto fui una agresión verbal suya. Casi fue agredido físicamente con el elemento de protección que usted tenía para la cabeza. Casi soy víctima de esa agresión física. También sufrí mucho matoneo por redes sociales, del cual, pues, psicológicamente me siento todavía traumatizado y en las calles casi no puedo salir. Santiago, pues, acaba de decirle a Óscar que le acepta las disculpas, pero fue un acto un poco discriminatorio al utilizar el calificativo que usted usó contra él. ¿Usted suele reaccionar así? Pues, realmente, yo ya estaba muy cargado, estaba muy cargado, porque a mí me han pasado muchas cosas con tránsito. Realmente, la otra vez, con el carro andando, tengo el carro también, iba andando por el carro, me tomaron un fotocomparendo con el carro andando. Entonces, me parece una injusticia, pues, que estas entidades, con tal de llenarse los bolsillos, quieran tomarle fotos, quieran hacer, pues, cosas que realmente no van dentro de las reglas y, pues, que quieran pasar por encima de los ciudadanos con este tema de los comparendos. Sin embargo, ¿usted, pues, qué le dice a las personas que a veces usan esos actos discriminatorios con personas y utilizan su condición física para burlarse, para agredirlos? Realmente, sí. Fue un acto, pues, que realmente me arrepiento. Realmente no quise hacerle un bullying a él directamente, simplemente dije la palabra ofensiva, hubiera podido ser cualquier persona la que, cuando me estaba tomando la foto, reaccioné en ese momento mal, sí, reaccioné bruscamente. Realmente aclaro que no lo estoy discriminando a él por su estatura, nunca me burlé de él, ni siquiera. Él me dice que le iba a agredir con el casco, realmente, pues, eso sí es mentira, pues, o sea, hay que hablar de las cosas como son. Y, pues, simplemente yo quiero aclarar ese tema y, pues, también que la gente deje la doble moral también, porque si me dicen que soy una mala persona, hay mucha gente que me quiere hasta matar por redes sociales. Gracias, Oscar. Oscar también ha sido, después de todo este incidente, víctima, un poco de su propio invento, porque en redes sociales también lo han empezado a agredir, han llegado hasta amenazarlo, y por eso el mensaje que ellos quieren hoy los dos dar es, uno, evitar agredir a los funcionarios públicos cuando están realizando sus labores, y dos, evitar estos actos discriminatorios, mucho menos en redes sociales, porque puede ser un problema mucho más grande. Pues, esta es la información desde el norte de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.